Éxitos que la gente de Chiclayo está gozando en esa tarde Gonzalo Chiclayo Es todo para ti Vamos a gozar Grupo, grupo Y gozando a Ewi Y gozando a Miguelito Grabando para ti Chiclayo Por amarte así Que me sorprendió Porque era tu amor Y perdí mis amigos Porque nunca creí Lo que me decía Que te burlabas de mí Lo que así se casó Tan ciegos de mí Que me convencías Con tus caricias Y yo lo que me vuelvo Hasta que ya por fin Yo no vi malgritar Cómo te besabas A escondidas con él Yo te vi Yo te vi cuando te charlabas con el bandida Yo te vi cuando te besabas con Miguelito ¡Pantalones! ¡Pantalones acá! ¡Pantalones acá! ¡Pantalones acá! ¡Pantalones acá! Oh Dios, te deseo lo peor ¡Levántame las manos arriba la gente de Chiglayo! ¡Todo te di! Yo que todo te lo entregué, bandida Todo mi cariño, mi amor te di, bandida Yo sé que algún día, algún día te vas a acordar de mí Algún día la pagarás bandida Pero será demasiado tarde Porque simplemente yo te diré ¡Quita! ¡Vamos Chiglayo! ¡Discotiendo a mi velito! Por amarte así, me pierde el sol y yo Por creer en su amor, me pierde el sol y yo ¿Por qué nunca creí lo que me decía? Que te borrabas de mí, no les hice razón Tan ciego, me pierde el sol y yo Con tus cariños al pasar Yo voy en tu cuerpo Hasta que ya por fin Yo te vi, bandida ¿Cómo te besabas? A escondidas con él Yo quiero que levanten la mano las mujeres enamoradas ¿Dónde son las mujeres enamoradas? Levanten la mano, levanten la mano Levanten la mano ¿Y dónde son las mujeres que ya no creen en amor? La mano arriba, por favor ¡Vamos Chiglayo! Me quedará una elección Me duele a volver ¡Vamos Chiglayo! Mi corazón está lleno de abaturas No te quiero ni ver Porque me haces león Tanto es mi odio Te deseo lo peor Mi corazón está lleno de abaturas No te quiero ni ver No te quiero ni ver Porque me haces león Tanto es mi odio Que te deseo lo peor ¡Salud, salud, salud, mi gente! Para mis dos príncipes con cariño Diego Esaú Griseliel Allá en Piura Con mucho cariño Esaú Esaú Tú es mi estrella Bonita Me estré Dame Tu beso Tu beso Mi nombre Digo, centro, Miguelito Y la gente discotenga Egui Estamos llogaridos por acá para ellos Usará para los oídos de Radio Colonial